Aquí vamos nuevamente aquí en el camino de Zacapetlayo. Ya teníamos algunos meses que no venimos por acá. Gracias a Dios aquí andamos nuevamente. Allá van algunos hermanos llevando algunas de las cosas que trajimos. Trajimos algunos juguetes, trajimos algo de ropa, zapatos. Y pues aquí andamos nuevamente subiendo estos caminos. No está muy fuerte el sol, pero sí hay algo de sol. Gracias a Dios está un poquito de viento. Y pues gracias a Dios que nos permite venir con nuestros hermanos de Zacapetlayo. Levaldo, el hermano Domingo. Allá viene atrás el hermano Germán. Ay, no se ve, yo creo que vamos muy rápido. Aquí traigo un kit de primeros auxilios que vamos a dejar aquí en la iglesia. No ha llovido, es lo que me comentan. Y sí, sí ven un poco tristes las hojas. Está muy nublado, pero apenas viene el mes de la lluvia, septiembre, los últimos de agosto. Esperamos que llueva para que todo esto agarre vida nuevamente. Bueno, sí tiene vida, pero las hojas están un poquito apachurradas. Esperamos que se... Y estos son los caminos de... De acá de... De la sierra. Allá se ve el violín, allá en la iglesia. Oye nomás. Si se hagan escuchar. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar acá por la iglesia. Oigan nomás. Esta es la iglesia de Zacapetlayo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por... Nos permite estar nuevamente acá. En estos... En estos lugares. Gracias a Dios y... Pues le damos gracias a Dios por... Por el privilegio maravilloso que nos da de... De venir y ver a nuestros hermanos. De venir y ver... La maravillosa creación... Del Señor. Dios les bendiga.